Hola a todos chicos, bienvenidos a Reseñas Verticales, mi nombre es Biopic Moon Tengo una nueva gorra, porque no encontré un sustituto para la otra gorra Encontré esta de Franco que me gustó muchísimo, así que comencemos Se preguntarán que es esta cosa que tengo aquí, esta es una cámara My Hand Sony Esta es una cámara que son de las películas que no, no sé si han visto estas películas que son como de terror Donde usan unas cámaras que usan pilas, aunque esta no usa pila Esta es una Sony My Hand CX190, por si les interesa el modelo, aquí está, miren CX90, My Handicam Y la verdad voy a darles mi opinión en esta semana que he tenido Y bueno, unas ventajas Y obviamente, ah, este es el modelo, ojo, este es el modelo 2012 Este es el modelo 2012 Fíjense que decidí hacer un vídeo de esta cámara Que me están diciendo que ayuda a venderla Un amigo quiere que le ayude a venderla Pero la verdad me la presto para que la pudiera probar Le voy a dar mis impresiones de esta semana Que la verdad, chuzo, bueno, mientras está en venta, pues yo la tengo Pero la verdad voy a darle mis impresiones de una cámara Que, ojo, es de 2011, pero tiene unas cosas que me tienen Fua, me tienen fascinadísimo Número uno, voy a decirles primero las especificaciones Esta cámara tiene una resolución 1080p Tiene, ojo, tiene estabilización óptica mecánica Y también, bueno, tiene HDR y un zoom por 30 Ultra nitido el zoom Oja, o sea, voy a mostrarles el pedazo de zoom que tiene esta cámara de 2012 Es increíble Miren, voy a poner el zoom Miren esto Miren eso Miren eso, miren eso Mira eso Más, 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 más Por Dios, cabrón, mira ese pedazo de zoom Es asombroso el zoom de esta cámara Es asombroso Es asombroso Es wow Para una cámara de 2012 Que tenga este pedazo de zoom Es literalmente asombroso Ojo, para que no vean que no todo lo viejo es malo La verdad, esta videocámara me da como impresionado Y fíjate, queda hasta muy bueno para, digamos que para vlogs Aunque la verdad, yo compré el Realme Que es el teléfono que estoy usando para hacer los vídeos Para exactamente hacer esto Pero hasta me estaba tentando a comprar la cámara Para ayudarme a mi amigo Pero la verdad, dije que no Porque en sí mismo No, no he llegado a probar tanto Pero he llegado a sacarle un poco de chicha Y si le soy sincero Vamos a, vamos a los puntos buenos de esta cámara Pero la verdad, me está dejando muy impresionado Me está muy, muy impresionado Fíjense que para vlogs puedes hacer esto Puedes girar la cámara O sea, yo supongo que la gente que tiene estas cámaras Ahora, oh, es nuevo en esto Pero la verdad es que es impresionante Es impresionante el zoom de esta cosa Es impresionante como se ve Y la verdad, me gusta Porque bueno, ya que el cargador es de cable Cabrón, es increíble Y el mecanismo para usarlo es muy sencillito La verdad es Asombroso, cabrón Es Asombroso Quitando eso También tiene un HDMI muy pequeño Yo creo que Supongo que no funciona con eso O sea, un HDMI muy chiquito Supondré que eso viene en la caja Cuando mi amigo lo compró También tiene Dolby Digital O sea, tiene audio estéreo Está muy bien Tiene también aquí Y la carga es USB normal O sea, literalmente me gustó este detalle Porque no necesita un cabezal o algo O sea, solamente lo conecta así Como nuevo, la verdad Y para guardarlo Lo pone acá mismo Perfecto Y así exactamente es como se agarra Literalmente Y mira, o sea Al agarrarlo así Tienes la comodidad Todo esto Es como un arma Literalmente Mira, para este modo vídeo Este es para empezar Y para empezar a grabar Pones aquí en Start Y pimba Comienza Pero no tengo memoria ahorita Así que por eso no he podido Guardar esas cositas Y para cambiar de modo de grabación a este Aquí está el Mode Y pum, cambia de nuevo Obviamente no puedo Porque ahorita no tengo memoria Pero voy a seguir Voy a ver si le pongo una memoria Aquí para tomar foto Y pum, no puedo Por falta de memoria Que bueno, no puedo Por falta de memoria Aparte de eso Tiene soporte para pedestales Muy actuales Y la verdad Para mí está bien La verdad Es que para llevar Chuso cabrón Está muy increíble Aparte de eso Aquí están las cositas Miren Aquí tienes para Para DCN ABR Aquí está para poner El USB Que belleza Aparte de eso Tiene también un menú Aquí Miren Oprimimos este botón De acá El del medio Y pipip Me lleva al menú Y con estas direct Cruzetas Está increíble La verdad Muy sencillo Configuración Acá podemos Todo De que si imagen Soporte Código de datos Para conexión Todo la verdad De que si el brillo De la pantalla Para que ahorre energía Función Modo toma Tamaño de imagen De que O sea La verdad Está Está asombroso Calidad Calidad de STD La verdad Está en todos los detalles Para una cámara Del 2012 Está muy bien O sea Está muy bien La verdad Y de paso Tiene hasta una aplicación O algo así Yo creo Porque me está diciendo Que se puede conectar Internet Con este emblema Para descargar Una musiquita Para ponerle A los videos Así que yo creo Que la verdad Por el Por O sea Por los precios Que tú puedes ver En Amazon Que es como 65 dólares 112 La verdad Por este precio Una cámara De una calidad Muy buena Y es Sony De paso La verdad Yo no me negaría A comprarla Pero yo que tengo El Realme Para mí no vale Tanto la pena La verdad Solamente Pues el pedazo Es un sobrehumano Que tiene Porque cabrón Tú ves este zoom Mira ese zoom Mira eso O sea Solamente con un gama alta Puedo hacer esos zooms Con un gama alta O sea Para que te de la idea De la locura De cámara Que es esta Es una locura Para ser de 2012 Es una Verdadera locura La verdad Muy asombrosa Asombrosa Pero conclusión Es vale la pena Invertir en una cámara Algo vieja Para Bueno Viejísima La verdad Estamos en 2022 Y esto sale en 2002 Para que estén la idea Pero si vale la pena La verdad Si lo consigues A un precio barato 70 80 50 dólares Eso vale muchísimo La pena Porque una cámara 1080 Y el estándar De una cámara Gama baja Es siempre 1080 Pero para una cámara Dedicada Para tomar fotos Una buena calidad Y que se sepa Para tomar fotos La verdad Si lo recomiendo La verdad Lo recomiendo muchísimo Y bueno Este formato de vídeos Que son así verticales Es porque no tienen Tanta ciencia Hacerle una reseña Ultimate De un mes y piquillo Sino que Quería hacer una reseña De esta cámara Porque en sí mismo He visto vídeos en YouTube Y el último vídeo Digamos que decente Sobre esta cámara Es hace nueve años Entonces Prefiero bueno Sacarle un vídeo Un vídeo propio Para de que Ah yo le meten Un vídeo de esto Pero la verdad Si la recomiendo Si estás empezando En este YouTube Y si te sirve Como una webcam Para hacer O sea Te sirve para Cámara Para tus vídeos De YouTube Por si necesitas Porque literalmente Está muy bien O sea Mira esto Porque la verdad Una buena cámara Para hacer vídeo La verdad O sea Es una buena cámara De que Hey chicos Hola O sea La verdad Está muy bien Y por el zoom Sigo diciendo Por el zoom Que tiene esta cosa Es literalmente Literalmente asombroso Por el zoom Que tiene Esta cámara Es una cámara De 2012 O sea En mi opinión Si la recomiendo Bueno chicos Eso es todo por hoy Recuerden suscribirse Al canal Este es el primer vídeo De las reseñas Verticales Que son vídeos Chiquiticos Que no tienen Tanta ciencia Es como una revisión De cosas De digamos De tecnología Importante Y barata Que puedes conseguir Un buen precio Así que Recuerden suscribirse De like Compartir Y si están interesados En comprar esto Puedes buscarlo En Amazon Aquí está el modelo Por tener esa Sony My Handyband CX CX190 Por si te interesa Comprar una Así que la verdad Solamente le digo Que coman bien Y Adiós